¿Estarás orgulloso de mí? Muy orgulloso de ti, ¿por qué lo preguntas? Vale, él está orgulloso porque no sabe por qué. ¿Qué tenemos ahí? Aquí tenemos una maravillosa merluza, estoy viendo yo. ¿Y entonces? ¡Ah, es verdad! ¡Que vas a cocinar pescado! ¿Y qué vas a hacer, Patri? Mira, vamos a hacer unos pastelitos de merluza en salsa. Mira, haciendo su propio pan, haciendo su propio pan. Tiramos, tiramos, tiramos. Muy bien. Otra cartera, esa es para mí, ¿no? Esta es para ti. Este se me está, a mí, resistiendo un poco. Porque como siempre, yo me traigo aquí recetas que no sé cómo me las apaño, pero siempre acabamos corriendo. Miren cómo quedó la salsa, ¿vale? ¿Sabes qué pasa? Que como tú, en plata, están bien, yo me pongo nerviosa. ¡Ay, ahora se va a poner nerviosa, venga! Yo creo que ya está listo. Yo lo veo perfecto. Estarás orgulloso de mí. Muy orgulloso de ti, ¿por qué lo preguntas? Vale, él está orgulloso porque no sabe por qué. ¿Qué tenemos ahí? Aquí tenemos una maravillosa merluza, estoy viendo yo. ¿Y entonces? Ah, es verdad, que vas a cocinar pescado. No me había dado cuenta, pero... Pero él estaba orgulloso de mí igualmente, ¿no? Súper orgulloso, la verdad, ¿eh? No me había dado cuenta, de verdad. Buenos días a todos. Bienvenido un día más a La La Limón. Bienvenido, Pablo. Gracias por el orgullo que sientes por la patria. Sí, no sabe por qué, pero... ¿Y qué vas a hacer, Patri? Mira, vamos a hacer unos pastelitos, unos pasteles de merluza en salsa. ¡Qué rico! Una salsita, una salsa fría que ya veremos después cómo lo hacemos. Veo muchas verduras, ¿eh? Sí, bueno, yo creo que ahí, esta vez me estoy picando contigo y yo creo que esta vez vamos a ir a por el verde. Vamos a ver, vamos a ver. Mira, aquí tenemos pan, pimiento amarillo, bubango, zanahoria, cebolla blanca, pepinillo, mostaza, pimentón, limón, sal, merluza, zumo de limón, huevo, perejil, mayonesa, yo sí me bloqueo cuando son tantos. ¿Aceite de girasol? Aceite, apio, alcaparra y tomate. Vale, muy bien, muy bien. A mí me cuesta, yo no sé cómo lo haces tú, que lo sueles decir, los ingredientes del tirón y yo me quedo siempre ahí atascado. A ver, venga, dile otra vez del tirón. No, 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 no me lo voy a repetir. Cerrado, venga. Pan, alcaparras, pepinillo, pimientos, te lo sabría decir, pero tendría que pensar. Bueno, bueno, vamos primero, como siempre, con nuestra gran José Marrero a ver qué nos tiene preparado hoy. Yo creo que esto va de muchas, muchas frutas. Cuéntanos, José. Patri, Pablo, ustedes no me digan que no impresiona la cantidad de manzanas, no me digan que no dan ganas de tirarse así en esta piscina de manzanas reinetas. Estamos en Ravelo, en casa de Don Pancho, un agricultor de 89 años que no había tenido en su vida una cosecha tan abundante como esta. El problema es que tiene miedo de que se le pudran. ¿Saben a qué precio ha puesto el kilo para que no se les pongan malas? Ahora se lo contamos. Madre mía, madre mía, madre mía. Si hay que ir a buscar unas manzanas se va, pero yo vi demasiadas manzanas. Mucha. ¿Tú qué precio crees que le habrá puesto? No, no, no lo sé. A 20 céntimos. A 20 céntimos. Yo también pensé algo así muy simbólico. Es que es demasiado y para quitarse todo eso de encima antes de que se le ponga malo va a estar complicado. Y nos vamos a ir también con Rosy. Ah, vámonos. Una manera diferente de comer. Vamos a verlo. Vamos a ver. Y ustedes se preguntarán, ¿pero qué hace esta mujer con un plato, con una hondilla blanca y vacía? Que es que tengo un lío el pokeball. Le pongo de base hidrato, después le pongo topping, salsa. Ay, qué rollo esto del pokeball. Ha llegado aquí a Gran Canaria. Está muy de moda. Esto de comida rápida y encima también saludable. Mira, tengo un lío lo mejor. Nos esperamos dentro de unos minutos que aquí se lo voy a explicar. ¿A ti te enteraste de algo? No, de que es un lío. De que es un lío. Yo sé que hay una moda ahora de eso porque algo he escuchado, pero ni idea que me lo explique bien porque... Porque vos no sé qué digo. Pero suena bien por lo que ha dicho Rosy, ¿no? Hombre, suena a plato vacío. De que comida rápida, pero saludable. Bueno, una manera de integrarla. Ya nos contará luego Rosy de qué va. Pero yo tengo ganas de que Cristina nos diga un poquito la primera impresión de estos ingredientes. Que creo que va a estar contenta. Yo creo que también. Desde su cocina, Cristina, cuéntanos. Pues Patricia, Pablo, pastelitos de merluza me parecen súper buena idea. La merluza es un pescadito blanco que no aporta casi grasa ni tiene casi calorías y nos aporta proteínas y vitaminas. Vamos a ver al final en forma de pastelitos cómo se queda. Uy, 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 esto me sonó muy bien. Bueno, muy no lo sé, pero tiene buena pinta. A mí me sonó bien porque yo la vi... Creo que esto va a ser algo de esas cosas que podamos comer... Todos los días. Espero que todos los días. Casi. Espero que todos los días. Vamos a ver. Bueno, vamos a... ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ponernos manos a la obra. Lo que vamos a hacer primero es toda la mezcla del pescado. Vale. Con su refrito y todo lo que vamos a hacer. Que eso lo voy a ir haciendo yo por un lado. Hacer la masa del pastel. Exacto. De los pastelitos. Lo vamos a hacer lo primero porque luego tenemos que dejar reposar una media hora más o menos para que compacte y demás y poder hacer luego las formas. Vale. Y lo vamos a acompañar con un pisto. Ah, ¿puedo hacerlo? Lo vas a hacer tú. Es que yo ya lo tenía llegado. Bueno, quería que te pringaras tú y que cogieras el pescado. Pero venga, te dejo. Venga, gracias. Pues venga, vamos a cocinar. Visto, mira, vamos a utilizar el bubango, el pimiento amarillo, la zanahoria, la cebolla y el tomate maduro, acuérdense, madurito para que se quede más salsita. Y yo mientras, por otro lado, voy a ir haciendo el resto. Venga, voy a ir haciendo yo el pisto que me encanta además. Es mucho corrido, es sano. Sí, porque el pisto no deja de ser unas verduritas salteadas con un poquito de tomate. Y si lo acompañas con un huevito también, es un huevo escalfado, un huevo pasado. Yo voy a poner también una sartén. Aquí lo que voy a hacer es el fondito. El fondo va a llevar apio. Qué rico el apio. Me encanta el apio. Yo ya creo que lo he dicho en alguna ocasión que el apio me encanta. Tiene un sabor un poco fuerte, no a todo el mundo le gusta. Y hay que tener cuidado porque también es un alérgeno, de los principales. Pero no aquí, es más bien hacia el norte de lo que es Europa, ¿vale? Ah, bueno, bueno, bueno. Ni poco lejos te fuiste. No, sí, pero fíjate. Bueno, pues está bien saberlo, por si acaso. Por lo visto, en esos países se ha generado la alergia al apio. Ah, pues mira, pues hay que tener cuidado. Las alergias surgen por el elevado consumo. Patria y sus batallitas, pero... Sus batallitas interesantes, pero aquí no lo sabía. Cuidado, yo no. Y es un alérgeno de los principales. Bueno, yo lo que sí sabía es que le viene muy bien al pescado y a los mariscos. Así que en este caso, que hoy es pescado, pues me encanta la combinación apio con cualquier pescado. Para los caldos y todo, sobre todo para los caldos, la sopa. Pues yo voy a hacer un fondo de apio con cebolla. Bien picadito, tampoco que sea milimétrico, pero sí picadito, porque luego lo vamos a mezclar con el pescado también picado y un par de cositas más. Hoy todo picadito, hoy. Hoy todo picadito. ¿Te acuerdas las hamburguesas que hicimos, las tuyas, las de bonito? Sí. Pues va a ser un estilo, pero no hamburguesas, sino va a ir empanado, frito, que igual ahí, va, acabo de caer. ¿Qué? Va a ir empanado y va a ir frito. Ah, ya sé por dónde va. Me da que ahí, Cris, me da... Ya sé por dónde va. Pero bueno. No importa. Vamos a ver qué te puede... Lo podemos comer, bueno. Yo ya sé cómo lo podemos convertir en verde. Yo ya me estoy adelantando a los acontecimientos. Bueno, yo estoy empezando con la verdura del pisto, como ven, con la más dura, ¿vale? Exacto. Esto lleva... Es importante que las verduras vayan en su momento, porque... Si no, se nos pasa. Una se pasa, otra se queda dura. Entonces voy a empezar. Y lo único que nos interesa que quede como hecho puré es el tomate. El tomatito. Que es lo que va a ser la base del pisto. Así que yo estoy empezando con la más dura, que es la zanahoria, luego seguiré con la cebolla, luego seguiré con el pimiento. Y en último momento, el calabacín o bubango. Con el bubango. Hay otras maneras de hacer pisto, ¿vale? Y es pasándolo por harina, la verdura, ¿vale? Y la freímos aparte por harina, pero entonces ya no sería tan sano. Menos sano, pero bueno. Ya le metemos harina, que ya además de lo poco sano que pueda ser, le metemos el gluten y bueno. ¿Viste? ¿Escucha? Ya está hablando ya Pablo con su perdura. Ya me está diciendo, Pablo, bien. Pablo, Pablo, estoy bien calentito aquí en la sartén, ¿no? Oye, la verdad que la zanahoria, igual que el otro día, la calabaza, mira, el color ya te indica que estamos en una temporada buena. Es maravilloso y la vistosidad que le da a los platos y en un pisto, imagínense. Es importante eso, saber eso. Hay que de poco a poco se va aprendiendo estas cositas. Bueno, yo viendo la cantidad de pescado que tengo con la cebolla, yo creo que con este apio va a ser suficiente. Porque recuerdo que tiene un sabor como muy intenso, entonces... Oye, yo tengo unas ganas de verte trabajar el pescado, porque la veo tan poco trabajar el pescado que hoy no me voy a perder detalle de cómo trabaja el pescado. No, pues te vas a quedar un poco con las ganas, porque lo único que voy a hacer es machacarlo, machacarlo, así que... Ah, para una vez que usas pescado... No te voy a deleitar con la limpieza del pescado, ni muchísimo menos. Para una vez que lo uses lo vas a machacar. Lo voy a machacar. Esto viene siendo un poco, a lo mejor, bueno, por la idea que me estoy haciendo en la cabeza, a lo mejor tipo así, tipo buñuelitos, tipo... No exactamente, más tipo hamburguesa, como las tuyas, te decía. Ah, vale, vale, vale. Lo que pasa es que en vez de ir a la plancha directamente, va a ir frita, en un poquito de aceite, y va a ir empanado. Pero va a ir empanado, no con el empanado habitual, ¿vale? Ay, tenemos sorpresitas de empanado, ¿eh? A ver, sorpresitas. Creo que yo ya he comentado en alguna ocasión. Sí. Lo vamos a empanar, pero no con el pan tostado triturado, sino con el pan, pan duro. Pueden aprovechar el pan del día anterior, triturado en la picadora. Que vas a hacer tu propio pan. Sí, pero sin tostar. Mira, truco, truco... Triturado, pero en crudo, o sea, en crudo. Truco patria, la patria y la panadera. Trabajo tostado. Patria y la panadera, oye. Y nos va a quedar, pero es que ya verás tú luego, porque luego los empanados quedan mucho más crujientes. No, no. Ahí tengo el apio. Eso es... Y la cebolla. Eso es, eso es cocina, hoy sí que es cocina de aprovechamiento. Claro. Porque estamos usando un pan duro, que lo vamos a triturar, y hacemos nuestro propio pan rallado. Y además, te aseguro que va a estar más rico que el que se compra. Vamos a ver, el pan rallado no tiene mucha ciencia, es pan rallado, pero bueno, todo lo que podamos hacer nosotros mismos en casa y aprovechando género, pues mejor que mejor. Y es eso, es otra manera. Normalmente el pan rallado se hace con el pan tostado. Con el pan tostado. Lo que va a generar que el empanado sea más crujiente. Ah, oye, oye. Claro. Los truquitos de Patria. Creo que ya lo hemos hecho alguna vez, o yo te lo he comentado en alguna ocasión. Cuidado que no se te vaya el apio. Bueno, la zanahoria yo... Muy bien, pendiente a todo. Ha dorado un poquito, y yo creo que voy a echarle la cebollita ya. Sí, porque luego ahora, con todas las verduritas, luego el tomate rallado, me gustó la idea, lo podemos echar también en trozos. Si no tenemos tomate, podemos usar tomate triturado de los que tenemos enlatados o en bote. Como tú me digas. Bueno, Cristina ya nos ha dicho en alguna ocasión que todas esas cosas que vienen enlatadas o envasadas, que son opciones. En caso de que no tengamos frescos, pues son opciones, porque al fin y al cabo nos van a aportar lo mismo. Vale. Ya tengo la zanahoria, tengo la cebolla. Y yo ya tengo esto al fuego. Turno del pimiento. Vamos a ponerle, yo creo que le voy a poner medio pimientito nada más, que le va a dar mucho color. Acuérdense que el pimiento amarillo es un poquito más dulce que el resto. Exacto, podemos usar verde, rojo, pero bueno, para dar contraste. Yo ya le voy a meter mano a la merluza. Le va a meter mano a la merluza. Soy una traviesa, soy una traviesa. Cuidado que la patria iba a que se ataca. Lo único que voy a hacer es quitarle la piel para hacerlo. La agarramos por la cola, la hacemos un corte y vamos arrastrando con el cuchillo, tirando un poco hacia la tabla, pero sin romper la piel. Y vamos tirando, tirando. No sé si me expliqué. Sí, 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 con el cuchillo hacia abajo. Hacia abajo, sin romper la piel y vamos tirando, tirando. Y sale sola prácticamente. Y de esta manera nos quitamos casi toda la piel. Aquí se me ha quedado algún trozo, yo creo. Mira, aquí la ven, enterita. Uy, a ver cómo la quito yo esta. ¿Viste? Para hacerte una cartera. ¿Quieres una cartera? Una cartera de pescado, con lo que me gusta y encima tenerlo para meter las monedas. No, no me cuadra la idea. Imagínate el olorcito todos los días. Y bueno, el pescado lo que vamos a hacer es simplemente picarlo. Vale, pues yo ya tengo todas las verduras. Picarlo finito, todo lo finito que queramos, ¿eh? En este caso, pues está limpio, lo hemos desespinado y demás, pero bueno, si podemos usar pescados con menos espinas o si tienen espinas, vigilar de quitárselas bien, ¿eh? Que son peligrosas luego si nos metemos una en la boca. O sea, que se puede hacer estos pastelitos con cualquier pescado. Con cualquier pescado, blanco mejor. Blanco mejor, vale, perfecto. Pero mejor por el sabor, porque son sabores, a lo mejor, no tan intensos. Lo podríamos hacer con bacalao. Lo podríamos, bueno, el bacalao, sí, el bacalao quedaría bien. Con bacalao, con merluza, con chernes, cualquier pescado, estos canarios que tenemos, maravillosos. Le podemos meter atún también, en realidad con cualquier tipo de pescado. ¿Cómo quieres el tomate? ¿Que lo rayes o lo cortamos en dedo? Yo creo que lo vas a... me gusta rayado. Venga, vamos a rayar. Lo que pasa que como vamos aquí, corre, corre, porque como siempre yo me traigo aquí recetas que no sé cómo me las apaño, pero siempre acá vamos corriendo. Voy a rayar. Igual es más rápido cortarlo, como tú lo veas, ¿eh? Vale, lo voy a rayar. Además, por el lado que me gusta a mí, que es el rayado, el ladito ancho. El ancho y es más rápido. Cojo la piel, rayamos y... Y yo mientras aquí... Nos quedamos con la piel. En un bol. En la mano. Metemos el pescado. Vale. O sea que el pescado lo has quitado la piel y lo has picado el cuchillo bien picadito, ¿no? Y yo creo que vamos a usar el otro también. Aquí ya ven, tiene una espinita, se la quitamos. Vale. Corte y lo que dijimos. Con el cuchillo hacia abajo, tiramos, tiramos, tiramos. Muy bien. Otra cartera, esa es para mí, ¿no? Es para mí. Tenemos que ir a juego, tenemos que ir a juego. La piel sale prácticamente entera. Cuidado que se te... La piel alguna, en este caso la conseguí quitar entera. Yo me iba... Yo estaba ya cubriéndome las espaldas, digo, bueno, si se nos queda algún trozo de piel, no hay problema, pero no, no. Se la quité entera. Bueno, yo ya tengo los tres tomatitos y esto ahora es... Pues tiempo. Deja cocinar, un poquito de sal y ya deja cocinar. Y aquí tienes tu apio que está cogiendo con el osito ya, ¿eh? Eso ya lo puedes quitar, Pablo, si quieres. Venga, te lo apago. Por aquí estoy notando una espina, pues la quitamos. Y esto, pues nada. Y lo puedes introducir, mira, el apio y la cebolla aquí mismo en el bol. Ah, que ahora vamos a añadir el apio y la cebolla al bol. Ahora ya vamos a hacer la mezcla. Estamos haciendo la masa de los pastelitos. ¿La añado ya? La lleva, la lleva ya. Venga, vamos. Lo metemos aquí dentro. Curioso esto, ¿eh? Es curioso. El pescado crudo, el apio calentito, que quieras o no, le va a ir dando ya... Y le va a dar sabor, sabor sobre todo. El pisto que lo tenemos al fuego. Y le vamos a poner un poquito de mayonesa. De mayonesa, perfecto. Oye, pues al final, y todo esto vamos a hacer como unas... Como unas hamburguesas, pero empanadas. Vale. Esta mayonesa la hemos hecho... Sí, que no hay que tirar nada. No hay que hacer... No hay que tirar siempre de comprada. Ya sabemos cómo se hace. Pero podemos elaborarla nosotros. Y la haremos más veces. No se preocupen que la haremos más veces. Y quedará mucho mejor. Vale, mire. Vamos a ver cómo va quedando. Le vamos a hacer un poquito de pimentón, simplemente por darle color. No mucho, ¿vale? Oye, qué curioso esto, ¿eh? Darle un pizquito de sabor y de color. Mira, 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 mira. Un poquito de zumo de limón. El limón, que también lo va a, quieras o no, a cocinar un poco. Ya lo va a ayudar a cocinar. Aunque luego lo pasaremos, ¿vale? Un huevo entero. Un huevo, que yo creo que es fundamental para... Para que ligue. Y para que se cocine luego, no se separe. Bueno, bueno, bueno. Y ya, por último, perejil picado. Esto tiene una pinta ya. No sé si lo ven. Ahora se ve como muy... Ah, esto es lo que decía... Lo que decía Patrick, que luego tiene que ir a la nevera media hora, una horita, para que... Es lo que les iba a decir. Ahora tiene una pinta como muy líquido, muy... Cuidado, Pablo. Tiene una pinta como muy líquido, pero no. Ahora, con el reposo, va a trancar un poquito. No demasiado tampoco, pero va a ligar un poquito. ¿Y qué le falta, el perejil? Y nos va a ser un poquito más fácil formar los pasteles. Claro, así sería un poco complicado. Claro. Está caliente el apio. Eso lo que vamos a hacer es enfriar. ¿Y esto qué le faltaría? ¿El perejil nada más? El perejil. Y el frío. Y el frío. ¿Le pusimos sal? Eso te iba a decir. Se me acaba de ocurrir y digo, me parece que sal no lo hemos echado. Pues venga, vamos a ponerle un poquito de sal. Oye, me encanta. Un poquito al fondo de apio y cebolla, pero era para ayudar, como siempre, a la cebolla a que suelte. Miren, miren cómo está quedando. Es que ya se nota como que empieza a pillar, ¿eh? Pues imagínate, ves, lo muevo un poco y se cae. Pues imagínense con media horita de frío, una horita de frío y ya se queda. Pues venga, Patric, a la nevera. Lo tapamos con film para que no mezclen olores en la nevera. Venga, tápalo con film o aluminio, lo que tengamos. Y yo sigo con mi pistito. Ay, madre, a ver si consigo. Yo tengo problemas con la batidora, con el papel film. Y ya está. Pues a la nevera. Y ya está. Simple, así, a la nevera. ¿Cuánto tiempo, Patrimon? Recuerden que lo dejamos una media horita. Media horita para que compacte el huevo, compacte todo. Perfecto. Que coja frío, que se compacte de más y listo. Bueno, vámonos entonces a Rabelo a ver ese precio, ese precio de las manzanas. De las manzanas. Y a ver que nos cuente tantos kilos ahí el José Marrero. José, cuéntanos. Bueno, José, estoy grabando. ¿Está grabando, oye? Espera, porque no sé si empezar el report con esta tonga de manzanas. O empezarlo aquí, con este paisaje. ¿Qué te parece? Ay, es que no sé, Miguel. Es que estoy dudando porque los dos planos están guapos, ¿verdad? En la tonga de manzanas. Estamos hablando de manzanas y ya se ve la piscina de manzanas. Es que también podemos hacerlo aquí como que estamos llegando, ¿no? En el camino y tal, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Sí? Pues venga. Hola, estamos en Rabelo, en Tenerife. Y hemos venido a conocer a Don Pancho, un agricultor de 89 años. Que se ha visto desbordado por la cantidad de manzanas reinetas que ha cosechado. Don Pancho, ¿cómo está usted? Pues bien. ¿Cuántos kilos ha cogido? No, pues no sé. ¿No lo ha contado? No, no, no lo ha contado. No puedo decirlo porque no lo sé. Ni idea, ¿no? No lo sé. 7.000 kilos de manzanas. ¿7.000? 7.000 o... Y... Hombre, puede llegar a 8, pero eso no es seguro. ¿Va a llevar cuánto? Vamos a 10 kilos en cada uno. Y hago esto, ¿cómo dicen esto? ¿Cidra? No. ¿Compota o algo? Sí, con pastilla, con pota. ¿Qué ha pasado este año para que usted tenga, mi madre, esta tonga preciosa de manzanas, que parece una piscina esto? El año pasado esta finca manzanas tenía muy poca. Yo creo que también no llegó a mil kilos de manzanas. Como no cargó el año pasado, pues los manzaneros estaban, pues, reposados, estaban en buenas condiciones y tal. Y le tocó. ¿Cómo se llama eso? No, con pota, ¿no? No, hombre, esto que se hace como si fuera caballo de águil. Ah, como mermelada, más o menos. Con mermelada, ¿verdad? Eso mismo. ¿Usted se preocupó porque dijo, esto se me pudre aquí? Entonces, ¿qué hice? Pues, ahí le puse un precio de euro, ¿comprende? ¿Para qué? Para que todo el mundo comiera manzanas y vendela. Una compañera nuestra que se llama Dulce Fleita, compañera y amiga, se enteró de lo que le estaba pasando a usted y lo publicó en el Facebook. Más de 4.000 personas compartieron la publicación de él. Y me ha venido bien que la gente lleve manzanas y vendela pronto. Pero esto es cola. Esto es cola. Cuando llegué no había nadie, pero ahora no voy a poder salir. ¿Cómo te enteraste, Scandi? Por las fotos del Facebook. ¿Cuántas llevas? 20 kilos. Las uso para postres. ¿20 kilos? ¿20 euros? Está bien, ¿no? Sí, sí. Además que te pone un kilito de más seguro. Me puso dos. ¿Dos? Sí. ¿Cuántos kilos se lleva, Goyo? Pues, para los amigos, 25 kilos. Ahora, ahora, vamos a buscar eso. Rosy, ¿cuántos kilos vino a buscar? Pues, 8 kilos. ¿Ocho kilitos para usted? Para mí, para mi madre. Esta pesa tiene unos años, ¿verdad, don Pancho? Sí, menos cuánto. Más que él. Sí, sí. Seguro. Así mismo, po. Oh, pégale el diente ahí. No sé qué, no sé qué está esa broma. No, la verdad que está buena, ¿eh? Y eso que no está muy maduro, maduro. Bueno, y si ustedes también quieren probar las manzanas de Don Pancho, que sepan que está en el camino del Pozo, en Rabelo. Ay, qué solito más rico, Dios. Dan ganas de echarse aquí, ¿no? Bueno, me voy a echar. Qué prisa tengo, si yo ya terminé. Ay, hasta luego. Bueno, madre mía, cuántos kilos de manzana. Lo que yo quisiera saber es quién la ha escogido, porque yo a Pancho va a coger 7.000 kilos como que no lo veo mucho, ¿eh? No lo había pensado. Alguien le habrá ayudado. Y por cierto, hombre. Un plazo de montañas de manzanas. Vale la mitad que en el mercado, está bien, pero tampoco es ninguna... Sí, habíamos dicho, nosotros que habíamos dicho ahí 20 céntimos o algo así. Pero vamos, que ya tiene que ponerse las pilas, porque yo creo que voy a ir a comprarlo. Y luego me llamó la atención porque luego, a pesar de todas esas manzanas, el árbol seguía lleno de manzanas. Bueno, la finca llena de manzanas. Mi madre. Así que... Eso a veces puede parecer suerte, pero esto no es mucha suerte, digamos. Menuda tarea que me espera. Mira, ya lo tenemos todo más o menos casi encaminado. Aquí tenemos el pisto. El pisto está ahí. Me faltaría quizás un poco más de tomate, pero bueno, nos vale así, ¿vale? Un pisto más sanito. Ya tenemos el aceite calentando, lo voy a bajar un poco. Vale. Entonces, lo que vamos a hacer es una salsa, una salsa fría, a base de... La base es la mayonesa, ya dijimos que la pueden hacer ustedes en casa perfectamente y si no, la compramos hecha. Vale. Y mostaza, va a ser la base. Mientras tú la haces... Vale. Yo quiero ver cómo te quedó la masa esa. Vale, mientras tú haces todas estas cosas, yo voy a sacar la masa que hemos dejado reposando en la nevera para que vean. Después de... ¿Cuánto ha pasado? ¿Cuarenta minutos? Media horita, media horita. Vamos a ver. Lo pueden dejar más tiempo, ¿eh? Lo pueden dejar más tiempo. Como si lo hacen hoy y luego lo fríen mañana. Vale. Pero bueno, miren. Sí se nota, sí se nota, ¿eh? Uy, esto me está oliendo. Un momento. Hombre, que sí se nota. Mira. ¿Ven? A ver cómo... No, sí, sí. Está blandito. Está el huevo frío, o sea, está todo frío. Está... Parece una saladilla, incluso. ¿A que sí? Bueno, yo creo que estaría rica. Así está rica, ¿eh? Y se podían hacer tipo croquetas o... Hombre, así están crudos. Entonces, yo personalmente, yo no me lo comería, pero porque yo el pescado va a ser que no tanto. Pero sí, pero sí, pero sí, recuerden que tiene el limón y todo eso, entonces... Ah, tenemos un pescado crudo, por favor, previo a congelado, siempre. Exacto. Bueno, y este pan que me tiene a mí, no sé si por un bocadillo, porque yo estoy por hacerme un bocadillo. Este pan, si has estado pendiente a la explicación que di antes, recordarás que esto es para hacer el empanado, ¿vale? El rallado, vale, vale. Y una cosa que no les dije antes es que también hay que echarle un poquito dentro de la masa, ¿vale? Entonces ahora voy a triturar un poco con la batidora, echaré unas miguitas para darle aún más fuerza, más firmeza. El resto lo vamos a dejar tal cual triturado y por ahí rebosaremos los pasteles y los pasaremos por la sartén. Venga. Y mientras tú vas haciendo la salsa... Venga, yo me voy a liar con la salsa, vamos a poner unos pepinillos. Aquí cada uno con su función. El pepinillo, que además es un producto que o te gusta o no te gusta, es así de claro. A mí me encanta, es un toque de acidez y crujiente que a mí me encanta, pero... A mí también me gusta. A lo que no le gusta, después por el pepino normal también. Hombre, no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo. Es que no son sabores iguales. El pepino es más fresco, más para ensalada. Pues se huele, o no le ponga nada. O usted no le ponga nada, es que es eso, es... Bueno. Eso, o te gusta o no te gusta. Y me pasa lo mismo con las alcaparras, ¿eh? Pero la salsa que vas a hacer lo lleva. Yo creo que... Y veo que lleva mostaza también, bueno, me encanta. La mostaza, esta cremita, la mostaza antigua que le llaman. La mostaza es de mis debilidades, de verdad. ¿Qué más llevaban? Le vamos a echar también el perejil, se lo puedes poner entero si quieres. Vamos a hacer una salsa. Limón, la sal. Bien picadito, ¿verdad? Hoy era todo bien picadita. Bien picadita, la salsa sí la quiero picadita. Venga, venga. Y yo mientras aquí sigo con el pan, que lo vamos a triturar rápidamente. Esta salsa tiene muy buena pinta, ¿eh? Se le veo futuro, le veo futuro a esta salsa. Claro que sí. Con su mostaza, su limón. Y es ideal para pescados. Esta salsa, este tipo de salsa es bastante habitual en los pescados. Le viene bien al pescado de mariscos, ¿vale? Sí. Perfecto. Voy a hacer un poquito de ruido, ¿vale? Venga, voy a ir. Y ir haciendo su propio pan, haciendo su propio pan. A ver, aquí hacen dos a donde las haya. Está bien, está bien aprovechar siempre el pan del día anterior, dos días antes, no tirarlo y hacer cosas como esta. Yo aquí porque estoy usando todo el pan, pero me está acostando, por ejemplo, con la corteza. Pues bueno, le podríamos quitar la corteza y usamos la... Estoy viendo que ya queda aquí debajo, que es para lo que lo queremos. Voy a intentar vencer a la punta del pan. Bueno, la alcaparra... Voy a vencer a la punta del pan, ¿sabes? Porque me está dando un poco de lata. Las alcaparras son redondas, cuidado al cortarlas. Truquito, es con el cuchillo, ¿vale? Venga, lo voy a desmenosar más. Y ahora ya... Siempre, claro, más que nada porque es complicado. Así no se van por aquí rodando para allá, para allá, para allá. Y no hacemos un desastre en la cocina como es habitual aquí en Alar al Limón. Ni nos cortamos un dedo. Mira, voy a quitar aquí un poco de miga. A ver. Es más, esta miga, tal cual, como no tiene corteza, ya la voy a desmenuzar aquí dentro, ¿vale? ¿Viste? Te están saliendo ahí... Es que... Acuérdate. Sí, que a mí me recordó ahora lo que dijo el otro día Cristina Rubano. Ah, es verdad, es verdad. La nutricionista que dice que nos dijo, bueno, que a mí me quedó... Que la corteza es... Que engorda más. Engorda más que la miga. Que la miga engorda menos que la corteza. Hasta cuando siempre le quitamos la miga, o sea que, oye, aquí se aprende de todo el mundo. Aquí aprendemos de todo. Cada día algo más. Increíble. Y la miga, como digo, lo que va a ayudar es un poco a secar la masa y que sea más fácil manipularla después. Bueno, voy a ponerle el perejil. Oye, esta salsa... Para ya empezar a freír. La estoy haciendo con cariño esta salsa, ¿eh? Hombre, como todo. Mira, mira, mira. Hay que hacerlo todo con cariño. Entonces... Estoy orgulloso. Bueno, ella sigue ahí con su lucha. Te estoy oyendo hablar, pero con la máquina es como que te oigo pero no te escucho. Pero no porque no quiera, ¿eh? Con la lucha del... Bueno, también hay que decir que hay pastelitos para unos cuantos. Sí, vamos a hacer un par de ellos nada más. Esto ya está humeando, así que ya lo voy a retirar. Bueno, yo aquí tengo por ahora... A que quede un poquito la temperatura porque si no se nos va a quemar el pan también. Yo aquí por ahora les recuerdo, mira qué bonito queda ya, ¿eh? Tengo el pepinillo, la alcaparra. Pepinillo, alcaparra, el perejil. Que todavía esto está a la mitad. Exacto. Vamos a ponerle ahora las manos y vamos a ponerle la mayonesa. Recuerden que lleva mayonesa, mostaza... Es una salsa de mostaza, entonces la queremos notar, ¿vale? Diferente, una salsa diferente. Que prime un poco más el sabor de la mayonesa. Le voy a poner un poquito de mayonesa. Pues, Pablo, yo creo que mientras tú estás ahí yo voy a empezar a freír, ¿no? La mostaza es un poco fuerte, así que le pondré solo un poquito. Sí, pero es salsa de mostaza, por lo tanto tenemos que notarla, ¿vale? Que sepa mostaza, vale. Mira, mira cómo va quedando. Yo por aquí... ¿Y tú vas a freír? Yo sí. Espera, 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 que ya me estoy poniendo tensa. Vamos, vamos. Como siempre, señores, vamos a freír platito con servilleta, papel absorbente. Vale, lo voy a poner también. Lo que vamos a hacer es que chupe todo el aceite del empanado. Echamos aquí el pan. Una cucharadita de limón. Vale. Recordamos, a ver, esto lo quito aquí. Y el pan. Me gusta porque es casero, es un pan casero, se ve claramente. El pan duro, triturado. Y ya está, no tenemos que estar con el engorro del engorro. Pierdes más tiempo tostando el pan, luego triturándolo. En este caso, lo trituramos directamente y nos sirve para el rebozado. Qué bien. Y además te va a quedar un rebozado. Yo ya voy a empezar. Te va a quedar un rebozado... Aquí nos vamos a pringar las manos. Más crujiente, yo creo, ¿verdad? Queda más crujiente. Aquí no me voy a pringar, las voy a hacer un poco pequeñas, ¿vale? Normalmente, ¿cómo hacemos los empanados? Harina, huevo, pan rallado. En este caso, como ya es húmeda la masa, lo vamos a hacer directamente en el pan. Sin harina, sin harina. Muy bien. Entonces, mira, lo rebozamos un poquito. Vale, yo te rayo un poquito de piel de limón y me pongo contigo. Claro, tienes que quedarte con todo, ¿eh? Ya tengo la salsita, luego la vemos. Pero vamos. Pues así, con una mini hamburguesita. Yo creo que está demasiado caliente el aceite, entonces lo vamos a retirar de nuevo. Venga, te voy a ayudar, ¿vale? Porque si no se nos va a quemar el pan. Bueno, esto, unos 10 minutos, 5 minutos por cada ladito, más o menos. Es pescado, lo quiero cocinado. Hasta que se adore un poquito el limón. Claro, lo que pasa es que el pescado de dentro, recuerda, es que es tan crudo. Aunque el limón ayuda a que se cueza un poco, lo quiero terminar de hacer. No quiero que sea un pescado crudo, sino cocinado. Un pastel. Un pastelito. Aquí tengo otro. Eso, mire, mire cómo se va ya ahí. El aceite. Venga. Aquí tenemos la merluza, que la habíamos picado cuchillo. Tenemos el poquito de pimentón, tenemos el limón, tenemos el perejil. Va a quedar bien. Bueno, va a quedar. Se quedan un poquito blanditos, ¿eh? Pero... Pero mira. Está guay. Se puede moldear, que es lo que queríamos. Ahora lo pasamos por el pan. Esa es más chiquitita. Bueno, intentamos... Lo aplastamos un poquito. Me gusta. Lo pegamos por todos los lados para que quede bien impregnado del pan. En este caso no le estás poniendo harina, pero se podría poner, pero no hace falta. Se podría poner, pero ya... Si la quitamos, mira, ya una cosa menos que... Y me gusta el pan así. Es como más bruto, más... Que no sea todo igual. Sí, y se queda mucho más chuli. Se nota casero, casero. Sí. Me encanta. Nada, una más yo creo. Venga, una más. Y ya terminar la salsa. Probar un poco el pisto. El pisto está ahí, que nos está diciendo... No se olviden de mí. No se olviden de mí. No, no nos olvidaremos. Lo que pasa es que tú vas a tener que esperar al final. Y ahora voy a enseñar cómo me quedó la salsa para que veas. A ver, con cuidado, porque están un poco... Mira cómo quedó la salsa. Vamos para allá. Miren cómo quedó la salsa, ¿vale? Es que es muy rica. Bueno, bueno, bueno. Es muy rica, muy rica. Tiene una pinta. Esta salsa me encanta. Yo la suelo hacer con bastante frecuencia, sobre todo para pescados, y es muy, muy rica. Maravilla. Luego le podemos echar también cebollita, como dijiste tú antes. A partir de aquí ya hay imaginación. Cebollita, que es un poquito más suave. Últimamente están muy, muy piconas las cebollas. Aquí ya llevamos unos días llorando aquí. Dos veces que un día llora Pablo, otro día lloro yo. Mira, este se me va a romper. Pues déjalo que se haga un poquito más. Mira, este está perfecto. A ver. ¿Ves que están cogiendo el colorcito? Perfecto. Ah, sí. ¿Eh? Mira, mira, mira. No se nos ha quemado el pan. Una vez que absorba todo el aceite de la servilleta se nos va a quedar más riquitito. O sea, además estoy viendo que es un pan que se quema un poquito más tarde, no coge tanto color como el pan rallado. Como el pan rallado normal, porque claro, ¿sabes qué pasa? Mira, mira, mira. El pan rallado común ya está tostado. Ah. Es pan rallado pero está previamente tostado. Claro, este es pan crudo. Entonces así ya. La única pega es que al estar crudo va a chupar un poquito más de aceite a lo mejor, pero por eso siempre su plato con su servilleta. A mí vamos, me encanta, me encanta. Parece como tenías razón. Está bien, está diferente. Como mini hamburguesitas parecen, ¿eh? Sí. Y lo podíamos hacer también como, mira, este se me está a mí resistiendo un poco. Pero no importa porque al final sale. No pasa nada porque estamos cocinando y esto nos pasa a todos en la cocina. Mira este plano a lo mejor. Unas veces. Toma ese plano. Unas veces no sale bien, otras veces no sale mal. Esto es lo que tiene. Ay, madre. Yo creo que en casa nos pasará lo mismo a todos. Claro. Un día te sale bien, otro día te sale mal, otro día te ves más apurado, ensucias más, ensucias menos. Señora, le pasa a usted, no le pasa. Mira, dice que sí. Dice que sí. Dijo que sí. Quien diga que no, miente, miente. Pero mira, ahora con la cucharita plana es más fácil. Es más fácil. Eso lo tenemos ya, ¿eh? Con la prisa yo ya me fui. Yo creo que lo tenemos ya. Mira, lo vamos a ir sacando entonces. Lo escurrimos bien aquí. Mira, mira, mira qué pinta, ¿eh? Y además lo terminamos de escurrir en el papel. Este, el rebelde que se me ha resistido y un poco. Siempre hay uno, no se sabe por qué, porque es la misma masa. Siempre hay una oveja negra en toda la familia. Y en este caso el pescado que encima yo voy lo destrozo ahí. Es que es maravillosa la patria. Pues me ha encantado. Mira, la verdad que me encanta esto de la masita esta. Está muy bien. Diferente. Para que tú veas. Mira, yo creo que... Bueno, lo que yo sigo haciendo bolitas... Lo que te iba a decir es que no me... Me interrumpes mucho. Me estás comiendo mucho espacio a mí, ¿eh? No puede ser, Pablo. Señoras y señores, casi no he hablado, por Dios. Tú vas a seguir haciendo bolitas, vas a seguir friendo unas pocas más. Pues mientras nos vamos a ver qué es esto del... ¿Cómo se llamaba? ¿Pokeball? 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 No sé qué. Lo vamos con Rosa. Que nos lo expliquen. Sí. A ver si nos aclara un poco ese lío que tenía ella en la cabeza. Tienes mucha prisa, tienes que comer, pero no te da tiempo a preparar la comida. Lo quieres hacer de forma saludable y rápida. Hoy te damos la opción, el pokeball, aquí en Las Palmas de Gran Canaria. No te lo pierdas. Hola, ¿qué tal? Disculpa, disculpa, te veo con un poke en las manos. Sí, claro. ¿Lo has pedido para almorzar? Por supuesto, yo siempre vengo aquí todos los días que puedo para llevármelo para el trabajo, que es magnífico para comer a la hora del trabajo. ¿Se nota que te cuidas? Sí, que cuidas. Claro, bien. Te dejo porque tienes prisa. Venga. Venga, chao. Disculpa, que te veo que estás trabajando y almorzando. Sí, sí, sí. ¿Comida rápida? Muy rápida, siempre tenemos poquito tiempo y bueno, aquí me encanta venir a comer porque la comida es súper sana y es súper natural, así que nada, rapidito y así. La base, la proteína, la maceración. ¿Qué tal? Hola, Sergio, propietario de Mr. Kale. Échame una mano, chico, esto no lo entiendo. Sí, mira, pues bueno, nuestro pokeball lo bueno que tiene es que tiene mucha alternativa, entonces se puede adaptar a tu gusto. Tienes cuatro alternativas de base, arroz sushi, arroz basmati, quinoa ecológica o mix de lechuguitas. Después tendríamos que elegir la proteína, que es el ingrediente principal y después tendríamos que elegir una maceración. ¿Qué es esto del topping salsa? El topping salsa es una de nuestras ocho alternativas de salsa que ponemos a un ladito y que está muy bien para combinar sabores. Ahora me cuentas más cosas mientras lo estamos haciendo, ¿te parece? Muy bien. Venga, vamos. ¿Todo preparado, Shasha? Sí, efectivamente. Sí, Sergio, vamos con ese pokeball mío. Muy bien, pues sí, pues vamos a empezar con el pokeball. Efectivamente elegiste una base de arroz basmati, entonces vamos a poner la base, digamos. Ahora vamos a pasar a macerar el salmón y a partir de ahí pasaríamos a montar el plato. Está muy de moda. Pues efectivamente, hay un boom mundial del poke. Esta moda viene de Hawái. Originalmente es un plato que viene de Hawái y es una fusión entre la comida japonesa y la comida hawaiana. Un viaje electoral que hizo Obama a Hawái, pues un cámara lo grabó comiendo en un restaurante. Y Obama, muy natural y muy original, pues dijo que se había comido la mejor ensalada de su vida. Madre mía, mira la hora que se me ha hecho, ¿eh? Tengo que, me lo tengo que comer, o sea que lo probamos ahora y ya me marcho. A la mesa y a comer. Vamos. Aquí está mi pokeball sin gluten. Ya como mi macho, ¿eh? Vámonos a comer. Gracias. ¿Tú viste eso? De Hawái a Gran Canaria, ¿eh? Que parece, se dice pronto, pero habrá que probarlo porque la verdad que tenía muy buena pinta. Pero mira, me pareció súper interesante y curioso quién fue el inventor. Bueno, dicen, dicen que lo inventó Obama. Eso dicen las malas lenguas. Obama, pero vamos a ver. ¿Será? ¿No será? Pero bueno, está muy de mola, así que bueno, habrá que probarlo. Bueno, emplátame esto que tengo ganas de... Ya lo tenemos todo, señores. Esto lo vamos a dejar para después. Vale. La salsita, recuerden, una salsita de mostaza, alcaparra, pepinillo, perejil, limón. Mayonesa, un poquito. Aquí tenemos los pasteles de merluza. Menos uno cabreado que está aquí. Menos uno cabreado. El resto es feliz. Lleva la merluza, huevo, el pan del día anterior, así también rallado. ¿Qué más llevaba? Llevaba perejil, llevaba un poquito de limón. Exacto. Vamos, completo. El limón lo ayuda un poquito a cocinar, pero lo terminamos de freír. Y aquí el pisto con verdura, la que tengamos en el momento. Entonces, se me ocurre a mí. Venga, a ver. A ver, porque tú eres... Me ha ganado de probarlo. Mira, tenemos aquí... El pisto. ¿Sabes qué pasa? Que como tú, en plata, están bien, yo me pongo nerviosa. Ay, ahora se va a poner nerviosa. Venga. Ahora me van a cañar a mí. Mira, yo creo que podemos hacer una camita de las verduras, ¿vale? Es lo que yo haría también. Una camita para apoyar después los pastelitos. Exacto. Y vamos a dejar un ladito para poner luego la salsa. Exacto. Mira, mira, mira. Qué colores. Es un pisto de colores, vamos, una maravilla. Y además hemos elegido el plato ahí todo guapo, ahí todo negrito para que... Lo eligió Patri. Bueno, de vez en cuando. Voy aprendiendo despacito, pero con buena letra. Entonces, el cabreado lo vamos a dejar. Ahí, muy bien. Nuestros pastelitos. Encima, yo creo que con tres tenemos. No vamos a sobrecargar tampoco el plato. Si quieres, sácame unos gajos de limón. Venga, con piel. Sí, claro, sí. Vale. La salsa. Que me parece que te ha quedado fantástica. Oye, la salsa, de verdad, no es por nada, pero me encantó. Un poquito de salsa. Toma. Bueno, 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 bueno. Limoncito. Bueno, bueno, no, no. Es una lágrima como de cebolla. Es una lágrima cuando te entra cebolla en los ojos. Una lágrima cayó en la arena, en este caso cayó en el cartón. No, no, pero me parece original, porque siempre la perfección no existe. A mí me gusta, me gusta. Mira, las alcaparritas por encima, ¿eh? Las alcaparritas. Esto se merece un brillo, pero... No. No, ya tiene aceite. Oye, me encanta, ¿eh? Ten en cuenta que esto ya tiene aceite. Ha chupado el aceite, el pan. No le metas brillo, por favor. Qué rico, mira, qué maravilla. Yo creo que ya está listo. Yo lo veo perfecto, yo lo veo perfecto. Ahora tiene que verlo perfecto también quien yo sé. Ay, yo ya no lo veo tan claro. ¿No lo ves tan claro? ¿Qué color lo ves? Yo lo veo amarillo. ¿Tú lo ves amarillo? Lo veía verde al principio, estaba esperanzada, pero... Yo no doy una, pero voy a decir amarillo también. Pero bueno, primero habrá que decirle a la gente un pequeño resumen. Habrá que recordarles, ¿no? Quédense a ver el resumen del plato. Venga, resumen y volvemos enseguida. Vamos a ponernos manos a la obra. Lo que vamos a hacer primero es toda la mezcla del pescado y lo vamos a acompañar con un pisto. Aquí lo que voy a hacer es el fondito. El fondo va a llevar apio con cebolla. Bueno, yo estoy empezando con la verdura del pisto, como ven, con la más dura, ¿vale? Ha dorado un poquito y yo creo que voy a echarle la cebollita allá. El turno del pimiento. Vamos a ponerle, yo creo que voy a poner medio pimientito nada más. Y en último momento, el calabacín o bubango. ¿Cómo quieres el tomate? Me gusta rallado. Y bueno, el pescado lo que vamos a hacer es simplemente picarlo. En un bol metemos el pescado. Y esto, pues nada. Lo puedes introducir, mira, el apio y la cebolla aquí mismo en el bol. Un poquito de mayonesa. De mayonesa, perfecto. Vamos a ver cómo va quedando. Un poquito de pimentón, un poquito de zumo de limón, un huevo entero. Bueno, bueno, bueno. Y ya por último, perejil picado. Pues a la nevera. Y ya está, simple, así, a la nevera. Entonces lo que vamos a hacer es una salsa, una salsa fría. Tengo el pepinillo, la alcaparra. Pepinillo, alcaparra, el perejil. Y vamos a ponerle la mayonesa. Es una salsa de mostaza, entonces la queremos notar. Miren cómo quedó la salsa, ¿vale? Es que es muy rica, es muy rica, muy rica. Yo voy a sacar la masa que hemos dejado reposando en la nevera para que vean. Y yo mientras aquí sigo con el pan. Aquí no me voy a pringar, los voy a hacer un poco pequeños, ¿vale? Lo vamos a hacer directamente en el pan. Sin harina, sin harina. Muy bien. Como siempre, señores, vamos a freír. Lo vamos a ir sacando, entonces. Emplátame esto que tengo ganas de... Pues todo, señores, podemos hacer una camita de las verduras, ¿vale? Ahí, muy bien. Nuestros pastelitos, la salsa. Yo creo que ya está listo. Yo lo veo perfecto. Y ahora, el momento de la verdad, ¿no? El momento de la verdad, de la verdad, de la verdad, de la verdad. De la buena, de la buena. Venga, que estoy impaciente. Yo apuesto por un amarillo, tú apuestas. Yo también, yo también. Vamos a ver por qué apuesta Cristina. Pues Cristina, Cristina, desde tu casa, desde tu cocina, cuéntanos. Pues como ya les había comentado anteriormente, usar la merluza, hacerla pastelitos, me parece muy buena idea, diferente e innovadora. No siempre, siempre tendemos a hacer lo mismo. Y, por ejemplo, para los niños puede ser muy buen plan. La merluza es un pescadito blanco que los niños toleran bien, que casi no tiene espinas. Y lo que pasa que, claro, al final, en el semáforo, a la hora de valorarlo, según la frecuencia, pues claro, al freírlo, pasarlo por harina y hacer los pastelitos, sí que es verdad que la merluza la podríamos tomar a diario, pero en forma de pastelitos la valoración es amarilla. Sería para tomar de vez en cuando, dos o tres veces en semana. Bueno, hemos acertado, pero tuvo un pequeño detalle que se le escapó ahí. Porque dijo pasar por harina y está pasado por nuestro pan casero. Y no lleva harina, Cristina. No lleva harina, así que se lo vamos a perdonar por una vez que falle. Así que... Te lo perdonamos, Cristina. Y si no llevara harina, ¿sería verde? Eso ya no se lo preguntamos en el próximo programa. Bueno, ¿con qué vamos a beber esto? Mira, hoy vamos a ir sencillito... Al grano. ...una limonada. Una limonada, pero le vamos a poner un toque de albahaca. Me toca. De albahaca. Voy para el huerto. Vamos. Creo que puede estar rico. Voy para allá. Bueno, espérate, espérate, que yo quiero ver cómo corta... Él va ya directo. Yo ya me sé dónde está todo aquí. Ya sabes, como siempre vas tú, es que yo soy una perezosa. Es que ya me sé el huerto urbano de memoria ya. Nada, un poquito de limonada. Vale. Fresquita. El limón con el pescado va bien. Una hojita de albahaca. La albahaca que le va a dar un frescor buenísimo. Claro, frescor del limón. La albahaca que le da ese sabor tan maravilloso. Ahí la ponemos. Ahí la ponemos. Además, la albahaca enseguida te va a coger aroma y sabor. Es lo que te iba a decir. Hoy es que estoy... Está sembrado. Salud. 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 Qué fresquito. Ahora vamos a, por favor, que es que me muera de ganas. A degustar. La salsita tiene buena pinta. Venga, vamos. Yo voy a coger un poquito de aquí y un poquito de aquí. Por supuesto. Mira. Te emociono. Es que me emociono. ¿Te emociona? Eso es maravilloso. Está realmente bueno, ¿eh? Pero realmente bueno. A mí se me cae todo. De las babas. De dragona. Y lo de los niños, que dijo Cristina, también muy buena idea. Así que... Me encanta. Quedó muy fresquita. Muy bueno. Señores, hasta mañana. Hasta el próximo programa y a hacerlos. A hacerlos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.